El Evangelio de la Liturgia de hoy Y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los compines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Parece que es de siempre el deseo de pedir signos. Dame un signo de tu amor, dame un signo de la verdad, dame un signo de que esto es realidad, dame un signo de esto, de aquello. Pedimos signos, pues bien, ya desde Jonás se pedían signos, y ya a Jesús también le piden signos. Signos de quién es él, signos de que nosotros tengamos bases para creer, para seguirlo. Y él dice, el signo es Jonás. ¿Por qué? Porque en Jonás tenemos dos características que vale la pena tener en cuenta. La primera es, Jonás brota del vientre del cetáceo, de la ballena, después de tres días de estar en aquella oscuridad de su vientre. Y según la bella narración, pues la ballena viene y deposita a Jonás en las playas de Nínive. Ese es el primer signo. Y el segundo signo es que cuando Nínive se adentra, perdón, cuando Jonás se adentra en la ciudad de Nínive, Nínive se convierte y se salva así de la destrucción. Aquí está la aplicación maravillosa de Jesucristo. Cristo brotó del vientre de la tierra. Tres días estuvo en la oscuridad del vientre materno, pero brotó en la luz de la resurrección. Y brotó como una luz inmarcesible, como una luz esplendorosa que cautiva y que invita a estar pendientes de su resplandor. Pero además de eso, Jesús se adentra en el mundo y nos invita, recordemos lo que dice el Evangelio de Marcos. ¿Cuál es la primera palabra que dice Jesús? Conviértanse y crean en el Evangelio. Lo que hizo Jonás cuando entró a Nínive, conviértanse. Si ustedes no se convierten, por Dios, se van a destruir, cuidado, y ellos se convierten. ¿Qué espera Jesús hoy de nosotros? Espera conversión. Espera que cambiemos de vida. Que realmente no sigamos por caminos hostigantes, hostigosos, para que no sigamos por caminos oscuros y que producen a profundidades inhóspitas y peligrosas. Para que no sigamos el camino del mal, para que nos convirtamos. Es decir, nos volteemos a Él y lo miremos solo a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, ¿cuál es tu conversión en cuaresma? Pues conoce más a Jesucristo y síguelo y no lo pierdas de vista. Ve tras sus huellas y estarás haciendo el camino más grande, más interesante, más iluminador de tu existencia. Bendícenos, Señor, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos.